Porque Dios nos ama, entreguémosle nuestra vida a nuestro Rey, oh Rey Señor mío, lléname de tu presencia, hazme testimonio de tu presencia, quiero ser un buen cristiano, llenándome de tu verdad y ser bendición y testimonio en mi vida, en mi familia y con los demás, escucho tu santa palabra y me alimento de ti en el corazón de María Santa, amén, 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 amada familia, el Señor esté con ustedes, y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas, gloria a ti Señor, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Dice la tradición, hoy se conmemora, la memoria de San Longinos, San Longinos, venerado como el soldado que abrió con la lanza el costado del Señor crucificado. Según la tradición y lo que rodea esta historia, pues se cuenta de esta manera. Según dice el relato, su historia se desarrolló en la ciudad de Cesarea, en Capadocia. Y así lo relata en su leyenda áurea, el Beato Santiago, de donde proviene lo que podemos afirmar tradicionalmente de él. De acuerdo con este relato, San Longinos fue el centurión que por órdenes de Pilato estuvo con otros soldados a los pies de nuestro Señor y el que traspasó su costado con una lanza. Longinos fue también quien al ver las portentosas convulsiones de la naturaleza, como se tambaleaba la tierra, en el momento de la muerte de nuestro Señor, fue quien pronunció la famosa frase, verdaderamente este, verdaderamente este era Hijo de Dios. También se dice, se dice según la tradición, que él estaba quedándose ciego y al darle a lanzar una gota de sangre de nuestro Señor cayó sobre sus ojos y fue sanado al instante. Por tal razón abandonó la carrera de soldado y después de haber sido instruido por los apóstoles, llevó una vida monástica, donde ganó muchas almas para Cristo por medio de sus palabras, de su entrega, testimonio y ejemplo y de su conversión, de su vida pasada. Pero muy pronto cayó en manos de los perseguidores, que perseguían a los cristianos y lo llevaron a juicio. Querían obligarlo a sacrificar a los dioses, a los ídolos. El gobernador ordenó que se le quebraran a golpes todos los dientes, todos sus dientes, y que le cortaran la lengua. Sin embargo, Longinos pudo hablar un poco, glorificando a Dios. Mientras que ellos se burlaban de él y le decían, ahora veremos si en verdad, si en verdad ese Dios que tanto te ama y en el que crees y te has convertido va a responder por ti. Pero él dijo, él dijo, ahora veremos si en verdad esos dioses en los que creen ustedes son verdaderos. Y pronunció el nombre de Cristo. Cuando pronunció ese nombre, dice la tradición que una gran cantidad de demonios salió de esos ídolos y se apoderó del gobernador y de sus ayudantes, que empezaron a gritar y a emitir aullidos, revolcándose en el suelo. El santo les dijo, ¿por qué toman los ídolos como moradas? Y los demonios contestaron, dondequiera que se oiga el nombre de Cristo, nosotros debemos huir. Y nos metemos en los ídolos y en cualquier persona o cosa que no sea de Dios. Entre tanto, el gobernador y sus hombres continuaban dando gritos terribles. Longinos fue hacia él y le dijo, sé muy bien y debes saber muy bien que solamente puedes ser curado cuando me hayas quitado la vida. Pero yo rogaré por ti al Señor, para que te des salud y para que te conviertas a él. Le cortaron la cabeza a Longinos y el gobernador quedó liberado totalmente de los demonios. Y dice la tradición que se convirtió y después fue un gran cristiano. Ese es el relato de la historia de Longinos, que dice la tradición fue el soldado que traspasó el costado de nuestro Señor. Una vida de conversión. A eso es lo que nos llama el Señor hoy con su santa palabra. Señor, que seamos testimonios de Dios. Un cristiano y quien dice que es cristiano, yo el primero. Si uno dice yo soy cristiano, usted debe saber muy bien algo. Va en camino de conversión. Va en camino de conversión. Eso no se trata simplemente de decir, ah, pero yo rezo, yo creo en Dios, yo voy a la misa, yo rezo de vez en cuando. No, usted debe estar en camino de conversión. Eso hace un cristiano que dice que es cristiano, ir en camino de conversión. Luchando cada día contra los demonios de los pecados que le están esclavizando la vida. Luchando por purificar su pasado, liberar su pasado como hizo este soldado. Y entregarse a Dios cada día más. Es que hacer cristiano se aprende, se aprende, todos los días luchando por serlo. Como uno aprende un oficio, ejerciéndolo continuamente. Uno no puede decir que es cristiano porque va a misa cada ocho días y durante la semana se porta como un pecador, viviendo de cualquier manera. Uno no puede decir que es cristiano y después se va a las fiestas, a las cantinas, a las tabernas, a tomar, a rumbear, a bailotear, etcétera, etcétera. Uno no puede decir que es cristiano cuando su vida de pecado se le nota más. O como diría el santo cura de Ars en sus sermones, uno no puede decir que es seguidor de Cristo cuando los demonios se le notan a leguas que son los pecados que le dominan. Ser cristiano quiere decir voy en camino continuo de conversión. Y si caigo porque soy pobre y débil, pues me confieso para seguir mi lucha y mi batalla contra estos pecados. Un camino continuo de conversión. Para dar testimonio de Dios con mi vida, valiente gracia, decir que es cristiano como está pasando hoy en la misma iglesia, en la misma iglesia. Y aún en muchos consagrados, llamados jerarcas de la iglesia, que dicen que son cristianos, pero niegan los mandamientos y admiten toda clase de pecados y pecadores en la iglesia. No para decirles que se conviertan y para llevarlos por un camino de conversión, sino para recibirlos con sus pecados y decirles que Dios los ama así. Eso no es ser cristiano, eso es ser traidor, eso es ser traidor. Un buen cristiano, un buen cristiano, llámese quien sea, obispo, sacerdote, laico, es el que va en camino de conversión, luchando contra el demonio, el mundo y el placer. Y llevando a los demás con su testimonio y su palabra a una verdadera conversión con Dios. Caminemos firmes en conversión y veremos a Dios obrando en la verdad en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada sé Señor, tú lo sabes todo, lléname de ti. Dame conversión de corazón, ilumina mi conciencia, para que humildemente me postre ante ti y te siga como tú deseas. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Señor, que sus familias, sus casas, sus labores de cada día, que tantas almas y familias necesitadas, que tantos enfermitos y necesitados de sanación y liberación reciban muchas bendiciones. Mucho perdón para los que agonizan, bendiciones para los difuntos y las almas del purgatorio, por medio de la Santísima Virgen y San José, de los santos ángeles y de todos los santos. Y mucha oración por nosotros, sus pastores y sacerdotes. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.